Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y en este video quiero tocar el punto de que tan importante es el empuñe, el agar, la sujeción que puedas tener principalmente sobre tu arma y eso bueno pues hay que trabajarlo por separado aquí te voy a dejar abajo un video que hicimos ya hace un tiempo sobre como trabajar tus extremidades, o sea tus dedos, tus manos para tener un mejor empuñe, un mejor grip, un mejor agarre si es importante vamos a cambiar la rutina, por ahí estuvimos revisando nos encontramos una rutina que hacía sobre este tema precisamente un ex Navy Seed con una liga y por ahí encontramos también a un filipino que se dedica a entrenamiento fitness y él creó una rutina, un ejercicio para fortalecer todo lo que es tu antebrazo, tu muñeca, tus dedos con unas herramientas que él fabricó, él no tiene nada que ver con el tema de armas simplemente era una rutina para fortalecer tus dedos que es importante claro que si, está desabastecido el cargador no tenemos arma, digo cartucho en la recámara entonces si es importante el tener una sujeción en tu arma bien bien importante porque eso va a determinar la precisión de tu disparo entonces un buen grip, un buen agarre tanto a una sola mano, mano derecha como mano izquierda porque no solo harás un grip total, un master grip que le llaman sino tendrás que ejecutar disparos a una sola mano entonces bien bien importante desde ahí, empezando con una buena sujeción en tu arma segundo, una buena retención en tu arma para evitar que te la quiten en el caso de que te puedan sujetar tu arma tú tengas una fortaleza en tu brazo te voy a poner un ejemplo tú doblas la mano hacia abajo, tu muñeca, tu mano hacia abajo y trata de apretar, no lo vas a poder hacer se estiran los músculos y aquí no puedes ejercer mucha fuerza ¿para qué te sirve eso? en el momento que a ti te sujeten el arma tú tengas la fortaleza en tu muñeca primero en tus dedos para una buena sujeción luego en tu muñeca para poder ejercer un movimiento hacia adentro y jalar el arma entonces evitar el que te puedan sujetar el arma entonces hay maneras de poder retenerla evitar que te la quiten y bueno, poder zafarte de ella la segunda, de ahí a temas de seguridad si tú tienes una fortaleza en tus dedos, en tu muñeca eso también te va a permitir, por ejemplo, sujetar a una persona agarrarla de la solapa donde tú la sujetes joderla, no tener que abrazarla con todos tus dedos sino con los puros dedos lo puedas sujetar agarrarlo de la nuca o en la tráquea con los puros dedos sujetarlo infringir dolor donde tú lo pesques lo agarras y puedes infringir dolor o puedes sujetarlo te sirve para muchas dinámicas en temas de seguridad confrontar a una persona al revés que alguien te saque un arma y tú se la puedas sujetar y evitar que te safe el arma entonces es bien importante mantener una fortaleza en tus brazos en tus dedos, en tu muñeca lo principal aquí es la retención sobre tu arma entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio que este Exil hacía con una de las ligas más chicas que hay entonces si tú estás aquí teniendo un buen grip evitas si yo aflojo si no tengo una buena fortaleza se me va a mover el arma así me explico aquí estoy ejerciendo una fuerza para evitar que el arma me gane hacia la derecha si si lo vamos a hacer a una sola mano si no tengo fortaleza me va a ganar el giro hacia la izquierda entonces bien importante que tú desde aquí tengas una primero fortaleza en tu mano dominante que es la retención sobre el derecho y la mano de apoyo en la izquierda voy a cambiar la toma entonces si tú tienes si eres o sea vas a disparar con la izquierda bueno aquí estoy evitando que me doble la mano hacia la izquierda hacia acá entonces entonces que hago que con mi mano dominante aquí está entonces el grip es bien importante el grip aquí está si yo no tengo un buen grip me va a ganar hacia afuera así me explico este es un ejercicio entonces que vamos a hacer es el ejercicio hacia afuera hacia afuera hacia afuera recordemos que el core lo tienes que trabajar también por separado porque si tú haces dos disparos a dos objetivos pues no haces esto o sea desde aquí giras y tu tronco tu cadera tiene que estar trabajada ok ese es un ejercicio el otro igual piso aquí si no tengo un buen grip me gana hacia abajo o sea suelto el arma así me explico entonces aquí sí desde el frente entonces desde aquí si no tengo un buen grip me gana el arma hacia abajo ok esa es la hora de detonar hay una tratar de que me retienen el arma de girar y jalar hay maneras de cómo desafanarte de un intento de sujeción del arma ok aquí vamos a trabajar así de esta manera piso ok levanto camino presento el arma y bueno el lado lo vamos a hacer y al revés de aquí presento el arma si no tengo un buen grip me gana hacia abajo entonces estoy creando una resistencia al contrario evitando que el arma me gane y eso va a ser fortalecer mis brazos mi muñeca ¿sale? entonces esto es con la liga otro ejercicio es esta pesa rusa pesa 12 kilos y lo que vamos a hacer es la vamos a hacer con la pura yema de los dedos y vamos a caminar de ida y de regreso y luego vamos a hacer el cambio de mano o sea desde aquí no la vamos a levantar desde aquí con los puros yemas de los dedos vamos a caminar ok con la cambio de mano combinado con estas pinzas ya los habíamos enseñado ya ahorita ya tienen 25 kilos ya estoy en el tope ¿sí? es bien importante porque eso te va a dar fuerza en los dedos el grip es la mano y la yema de los dedos entonces de aquí yema de los dedos ok hablando del filipino lo que el hizo es mandar hacer unos palos de 2 metros para ejercer fuerza ejercitar tu muñeca y tu antebrazo palos que pesaban diferente tenían un peso diferente entonces lo que nosotros hicimos fue comprar un bat lo lije para que pudieran entrar estos son valeros comunes y corrientes pesan 450 gramos menos de un kilo ¿sí? compré dos ¿para qué? vamos a hacer el ejercicio vamos a meter uno y aquí le hicimos un orificio para meterle como un perno y se pueda sujetar ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está entonces esto lo que nos va a servir es fortalecer la muñeca el antebrazo lo que vamos a hacer es estirar el brazo y levantarlo porque parte de la sujeción tiene que ver con tu muñeca igual el brazo izquierdo entonces compré dos para hacer los dos manos entonces cada vez que yo empiece a mejorar a mejorar mi rutina lo que vamos a hacer es cambiarlo y ponerle más entonces ahorita lo que vamos a hacer es quitar el perno el perno es para que no se resbale hacia enfrente aquí entonces aquí es a dos manos mano derecha adelante mano izquierda atrás brazos extendidos hacia atrás hacia adelante y luego hay que hacer el cambio mano izquierda hacia adelante mano derecha atrás y hacia los lados juntalos manos despacio despacio adelante bien importante bien importante claro que es importante claro que es importante la sujeción de tu arma primero para una buena retención un buen grip evitar el retroceso a la hora de disparar segundo evitar que te la rebaten si por algún error o alguna circunstancia te toman el arma bueno pues evitar que te la puedan quitar entonces el ejercicio es si tú por eso tienes que estar atento si te la toman del lado izquierdo entonces que tendrías que hacer girar y zafarla pero por eso tienes que tener un buen buen fortalecimiento en tu muñeca y en tu antebrazo para que puedas girar y jalar rápidamente entonces esto lo vas a hacer con esta liga metes en tu pie y presentas y puedes caminar presentas desde aquí tú puedes mantener el evitar si no tengo un buen me va a ganar el peso o el jalón más bien no el peso el jalón igual lo hago con el pie izquierdo bueno pues como siempre agradecidos por darse el tiempo de revisar nuestro material al final vienen nuestros datos de contacto correo medios de contacto si tienes alguna duda alguna inquietud bueno pues con gusto nos contactas y pues gustoso a nosotros de resolver tus dudas inquietudes hay que trabajar el cuerpo se trabaja por separado ya por ahí tuvimos una rutina específica para el grip para todo agarre sujeción ahorita al agarrarte una persona tratar de agarrarlo de la nuca entonces tienes que tener fortalecido los temas que a nosotros nos aquejan que son los tácticos los defensivos bueno pues desde el arma disparo una sola mano izquierda derecha tienes que tener una buena sujeción un buen grip para tener una buena ejecución de tiro y evitar que te arrebaten el arma o tú evitar que alguien desenfunde o tratarle de arrebatar el arma y para eso hay que trabajar dedos muñeca antebrazo interior y posterior y este la parte superior el brazo y antebrazo entonces bueno pues agradecido como siempre y nos vemos hasta la próxima que te arrebocion que te arrebocion y te arrebocion y te arrebocion de la parte superior Gracias por ver el video.